¡Suscríbete al canal! Bueno, te cuento, chamigo, que el Paraguay en este momento está revolucionado por la visita de nuestro papá Francisco. Entonces acá estamos con los novicios organizando la ida. Lo que pasa, viste, que no podés seguir todo el trayecto, primero porque son pocos días y después porque una distancia a la otra es mucho. Entonces nos estábamos ahí decidiendo qué hacer, qué vamos a hacer. La cosa es difícil porque cierran las calles y bueno, esto va a ser multitudinario. Certamente cuando vos veas este video ya habrá pasado lo del papá. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos viendo. ¡Buen día! ¿Cómo están peregrinos? ¿Todo bien? Acá estamos con los novicios. Estamos a punto para ir a ver al papá. ¡Al papá Francisco! ¡Papá! Bueno, nos estamos viendo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Papá! ¡Corzy! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Estamos caminando con los frailes hasta el lugar donde vamos a rezar con el papa las vísperas. nos estamos viendo chau chau un saludo a todos los amigos del peregrino gris somos los novicios de Aregua que hacemos vida de nene aquí en Paraguay y vamos ahora hacia las vísperas claro, son las 10 de mañana pero vamos hacia las vísperas con el Papa en la Catedral de Asunción hola, bueno, hemos llegado a la Catedral y estamos acá con los frailes esperando que llegue el Papa son las 11 y algo, casi las 12 y las vísperas son las 6 de la tarde así que tenemos una larga espera aquí vamos a ver qué hacemos mientras tanto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Estamos en la Catedral acá tengo a mi hermano Ángel Ángel, cuéntame a los amigos del peregrino Gris Estamos fuera de la catedral, estamos muy entusiasmados, pero también estamos entusiasmados porque a nuestro alrededor hay muchos religiosos. Y queremos que ustedes también sepan qué piensan ellos y qué expectativas tienen. ¡Vamos! Aquí encontré una hermanita, vamos a ver qué nos cuenta. Mi nombre es hermana Ana María Bisueña, soy de las Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María. Estamos aquí ya en Paraguay hace 25 años como congregación. La perspectiva del Papa Francisco, pues él nos trae el mensaje de la alegría y de la paz, eso es lo que él y la paz es lo que quería traer. Pues la alegría ya está desde que nos dijo que iba a venir, entonces ya el fruto lo estamos viviendo. Muy bien, hermana, entonces vamos a despedirnos, pero vamos a chocarla para que la pasemos bien. Muy bien. ¡Vale! Aquí me encuentro con otro peregrino justamente de Brasil y él también nos va a contar su experiencia acerca de las peras con el Papa. Bien, yo vine de Brasil y vine porque el Papa Francisco ha demostrado al mundo lo que es ser latinoamericano. Esperar él es esperar aquel que es nuestro hermano mayor, hermano mayor, que vino para justamente alimentarnos de la fe, alimentarnos de la palabra del Evangelio. Una nueva teología, una teología humana, de los pobres para los pobres. ¡Paz y ven! Dos mil años más tarde. ¡Paz y ven! ¡Paz y ven! ¡Paz y ven! ¡Paz y ven! ¡Cambio para esto! Estamos caminando con Ángel, tratando de encontrar a algunos otros religiosos. ¿Dónde está la gente que quiere ver al Papa? Entonces, ¡vamos a lavar bien fuerte! Acá estábamos esperando a nuestro Papa Francisco, como vos habrás visto, ¿qué horas son? Y 35, o sea, 1 y 35, y todavía estamos acá esperando. Como vos habrás visto, ya bailamos, cantamos, estamos sin voz. Acá está nuestro hermano Cristian, que se incorporó también al grupo de los novicios. Estamos todos acá cansadísimos porque hemos bailado, hemos cantado. Estamos contentos porque estamos esperando a nuestro querido Papa Francisco. Claro, Latinoamericano. Cierto. ¿Cuánto más vamos a ver? No es lo necesario, así nuestros pies sangren. Te esperaremos. Eso no lo dijiste hace cuestión de rato. No sé que ya te ibas. ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Yo me quiero ir a casa! ¡Miren! ¡Quiero mi mamá! Aunque no crean dentro de mí hay alegría. Dentro de mí hay alegría. ¡Más allá! No sé que qué no! Gracias por ver el video.